Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Chica al Día. Estamos en nuestro quinto blog, eso quiere decir que el tiempo pasó volando y que ya nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que usted puede votar por su favorita. Así es, por www.evtv.online. También pueden entrar a nuestras plataformas, al Instagram, dejar sus comentarios, dejar sus likes porque nosotros, todo el equipo va a revisar esa votación a ver quién será esa chica. Bueno, vamos a rimar palmingo, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales es arroba teacher salandi. Arroba cintia lander, allí van a estar pegaditos con nosotros durante toda la semana, durante el fin de semana, coméntenos, háganos preguntas, ahí vamos a estar conversando también acerca de estas chicas. Les recuerdo que esta semana tuvimos a Fanny Otati, a Nati Domínguez, a Vicky Moreno y a Gabriela Vergara, a quien vamos a estar analizando en este momento. Nuestro teacher con su neurooratoria, eso a veces puede ser tricky. Es tricky, es tricky, es tricky. Neurooratoria con el teacher Andy Salandi de Gabriela Vergara. Así es. ¿Ya estamos listos entonces para recibirla? Claro que sí. Andy, dale la entrada, por favor. Le damos la entrada a... ¡Gabriela Vergara! ¡Gabriela Vergara! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico poder estar con ustedes, mi corazón! ¡Ay! ¡Hermosa, cómo estás! ¡Ay, qué contenta estar con ustedes! ¡Qué bienvenida, mi amor! Como siempre estás espectacular. ¡Oh, sí! Me siento como Yolanda Moreno en esta pala. Bueno, muy venezolano. A ver, pero estamos hablando del príncipe. Yo quiero un príncipe también. Yo también paso colete y me convierto en chofer de mis hijas en la tarde. Pero eso lo hacemos todas las mujeres. Ahora, lo importante es que las mujeres de hoy en día somos capaces de transformarnos y de cumplir muchísimos roles. ¿Cuántos roles cumples tú al día? Ay, muchachas, si te cuento desde psicólogo, terapista, chofer, mamá de casa, etcétera. ¡Habla el número de teléfono, amiga! Pero bueno, yo quiero cumplir otro rol. A ver, ¿cuál quieres? Es ser la cara de este programa Chica al Día. Y si quieres eso y me acompañas, por favor, vota por mí en www.ebtv.online. Así es. Y bueno, les tenemos una sorpresa buenísima porque va a estar aquí nuestros amigos de Caramelos de Cianuro. Así es. Así es. Y Pavel van a estar con nosotros hablándonos de un nuevo single en este disco que se llama Conno. Bueno, sin duda alguna despliega cariño, carisma, recuerdos hermosos de esa Venezuela, de esas telenovelas bellísimas que producían en nuestro país. Bueno, y en este momento, en otra etapa, yo creo que Gabriela Vergara es perfecta. ¿Qué opinas tú? Yo te voy a decir algo. Hay algo que es verdad, como digo yo, una máster por ahí, que definitivamente lo primero que sale de tu boca es lo que las personas van a recordar inmediatamente de ti. Y ella dijo claramente, quiero ser el nuevo rostro de Chica al Día. Lo plantó, lo expresó y todo su lenguaje corporal, perdón, lo aseveró, lo marcó. Y eso es muy interesante cuando vamos a hacer análisis de neuroratoria. Eso me llamó la atención. ¿Y cómo te sentiste tú al ver ese aplomo, al decir esa frase? Sí, sin duda alguna, pues es una excelente profesional. Ella es actriz, pero al mismo tiempo ha tenido conducción en distintos espacios. Y me parece interesantísimo el hecho del aplomo, la seguridad, pues la madurez con la que lleva cada una de sus preguntas. Cuando estaba conversando con Caramelos de Cianuro estaba muy informada. Así es. Yo creo que estaba muy bien. En cuanto a su rostro, ¿qué opinas del rostro? ¿Qué decía? ¿Qué secretos tiene? Bueno, yo la verdad le voy a dar una pequeña recomendación a Gabriela porque tiene la tendencia a hacer efecto tortuga, que es cuando tú te semi-entierras de alguna manera en tus hombros. Y eso en neuroratoria da una señal exterior, porque no es lo que siente la persona, sino lo que ve el público, lo que ven las otras personas, es que quizás te puedas sentir incómodo en algún momento cuando estás al público. Entonces, mi gran recomendación siempre es irse adelante más que enterrarse o el conocidísimo efecto tortuga. Ahora bien, sus ojos, que la neuroratoria sabemos que es la ventana del alma, tiene esos puntos de luz tan importantes que muestran la señal de alegría y de felicidad. Y el tener el ojo claro hace que también puedas ver la pupila, que hace y que muestra obviamente qué sensaciones, si hay apertura, si hay dilatación o no la hay. Y definitivamente ella disfrutó completamente el momento de estar en el plató, de hablar, de expresarse y de entrevistar a Caramelos de Cianuro. Oye, mira, tú sabes que hay algo que no hemos tocado y es el tema del vestuario. Hay chicas jóvenes que han mostrado bastante, que han estado vendiendo cuerpo, carisma, etc. Gabriela ha estado muy sobria, sin embargo, muy sexy, hermosa. ¿Qué opinas tú acerca de la selección del vestuario? La verdad es que a mí me gustó y creo que fue muy llamativo, además que terminé bailando joropo. Bueno, ya ustedes tienen todo para poder votar a través de www.ebtv.online. La semana que viene venimos con más chicas, más invitadas para que usted pueda tomar la decisión final hacia el jueves y yo entrego el programa el viernes. Viernes, mil besos, ay sí, no sabes qué tristeza, pero estamos conectadísimos a través de las redes sociales, arroba. Teacher Zalandi. Arroba Cintia Lander y por supuesto las del canal. Mil besos a todos ustedes, hasta el lunes, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Yo me quiero que haga ustedes, sábado, amigo. Bye, bye. El programa fue presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. Irenco Auto Sales. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.